Y ahora vamos a ver el álbum de Hello Kitty y Sanrio Characters, que costó 69 pesos, bueno, no lo compré aquí y pues está bastante raro que no lo tengan ahí, pero pues lo conseguí en otro lugar, y bien, vamos a ver, aquí me dijeron que solamente lo vendían en línea, una cosa muy muy rara, yo ya venía con las tijeras, pero no las usé, aquí tenemos a los personajes como Batsmaru, Sinamorol, My Melody, no, My Melody, ¿verdad? No, es al revés. Al revés, My Melody. Ajá. Y Charming Cat, Kitty, ¿no? Sí. Charming Kitty, Pon Pon Beauty. Se me olvida siempre su nombre. Keropi, Twin Star y Hello Kitty, ¿verdad? Sí. Y bien, aquí está, aquí viene el cumpleaños de Kitty, no sabes que era el primero de noviembre, vive en Londres, palabra favorita, amistad, comida favorita, la tarta de manzana de su mamá, quiere ser pianista. Y bien, aquí viene una descripción de Kitty, aquí tienes que pegar las estampitas, aquí viene otra descripción. Por aquí tenemos Hello Kitty y sus amigos, My Melody, Batsmaru, gemelos Kiki y Lala. Aquí tenemos a Charming Kitty, Sinamorol, Kero, 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 Pum, 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 Y bien, My Melody. Y parece que esta sección está dedicada a ella, parece. Hello Kitty en la cocina. Está muy bonito el álbum, se ve que es de buen material, la verdad. Ojalá hubieran sacado versión pasta dura. Pensé que era Batmarú. Puede ser que luego saquen su versión así, ¿no? Es que creo que es desde el inicio. Pero pues bueno, quizás solo eso es para el mundial. Batmarú. Mira. Aquí tenemos a Las Cuatro Estaciones. Hello Kitty. Y bien, vamos a revisar qué más hay. Ah, esto es un póster. Pero pues no lo puedo quitar. Bueno, aquí está. Como que siempre ponen esto, ¿no? En todos los álbumes. Sí, está bonito. Sí, se ve padre así. Y bien. Aquí sería Primavera, Verano, Otoño, Invierno. Vamos a doblarlo. Vamos a ver qué más tiene. Y bien. Pues una sección de Little Twin Star. Las conozco porque seguido salen en los juguetes de Japón de la cajita feliz. Ah, sí, cierto. Son... Vacaciones. Aquí. Ah, mira. Cuatro por dos. Igual que McDonald's. Están regalando boletos para ir a Bioparque. Qué ganas tengo. Parece estampita a ver de la... ¿No? Yo pensé que era como una tarjeta o algo, pero... También yo. Bueno, pues hay para el que guste. Bueno, para el que está de la... Pues sí parece. Para el que guste. Aquí tiene una opción, aunque yo les recomiendo el de McDonald's porque creo que son cuatro pases gratis. Bien. Charmy Cat. Kitty. Ah, sí, cierto. Hello Kitty. Y Cuentos de Hadas para Dormir. Sinamorol. Ah, también se han sido muy populares por Miniso. Bueno, de por sí siempre han sido populares. Y bien, aquí está. Creo que es la misma de la portada. Bueno, más o menos, ¿no? Creo que está un poquito más bonito esto. Esta contraportada, sí. El precio del álbum solo son 25 pesos. Cada sobre cuesta 17 pesos. Vienen cuatro sobres con el álbum. 17 más 17 son... Serían 68. En sí costó un peso el álbum, podría decirse. Exactamente. Así que, pues, como que conviene más comprar sobres, no, álbum que sobres. Sí. ¿Los puedo abrir? Sí. Creo que ahora sí es la misma, ¿verdad? Sí es la misma portada. Vamos a empezar con este de Hello Kitty. A ver. Aunque yo siento que si quieres completarlos, mejor comprar Mr. o pues la casa. Sí. De caperucita roja. Una pieza de rompecabezas. Batmarú deforme. Con un ventilador. Es la número 71. Está padre esta. Yo quiero que sea alguna de las brillantes. Ojalá. 67. Y aquí otro rompecabezas que parecen sin amor. 164. Vamos a ver qué estampas traen los otros tres. Y bien. Aquí espero no romper una estampa. Tengan cuidado. Porque pueden ocurrir esos accidentes. La verdad sería muy trágico que ya pagaste 17 pesos por tu sobre. Y que aparte rompas. Tendrías que hacerle con tijeras para que eso pase. Pues sí, también. Aunque yo creo que sí le podrías hacer una grita sin querer. Oh, tiene una muy bonita. Ah, sí. Castillo de arena. 110. Una que parece lija. Se siente como lija. Pues tiene glitter. Eso. Es la número 15. Rompecabezas. Aquí tenemos a My Melody. Tienen como que muchos rompecabezas, ¿no? Sí, ¿verdad? Es la 32. Y aquí tenemos a Kitty riéndose. Y bien, es la número 3. Vamos a ver. Faltan ya solamente dos. Izquierda o derecha. Derecha, a ver. Derecha. A ver qué trae. Y bueno, fue fácil. Fue fácil abrirla, ahora sí. Órale. Una de aluminio, ¿verdad? Bueno, metálica más bien, ¿no? Bueno, sí. 76. Ah, está padre. Se ve padre esta. Sí, está genial. Ja, parece gato de verdad. Sí, me recuerda a don señor. Ja, y este parece postal, ¿verdad? Sí, están padres. 105. 132. Esa es repetida, creo. Repetida, sí. 147. Y bueno, una muy simple. 60. Ah, no. 84. Y ya el último. Sí. Vamos a ver qué contiene. Y a ver, a ver, a ver, ya, ya me costó trabajo, ya rompí. ¿Querías guardar algún sobre? No, pues, de por sí apenas empezó. Yo cuando juntaba esto siempre guardaba un sobrecito. Bueno, no, no sellado, sino que así como que cuidadito, ¿no? Se ve muy gordo, ¿no? Está padre. 171. Batsumaru tendido. Parece Bart. Y el nombre también se parece. Sí. 79. Hello Kitty en la playa. 111. Otro rompecabezas. Sí. Y siempre tocan las peores piezas. 63. Y capelucita roja, cuidando a la abuelita. 149. Pues, bueno, estas fueron las estampas. Están muy bonitas. Se ve que son de buena calidad. ¿Puedes darle una oportunidad a este álbum? La verdad, pues, sí. Por lo que veo, vale mucho la pena. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscríbete, comenta. Y nos vemos en otra parte. Si es que tiene éxito este video, podré traer más. Ojalá para que sea el blister o la caja. Más sobrecitos abriendo estampitas de Hello Kitty. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Chao. Bye.